Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle arremetió contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. ¿Patético? Patético ver a Cali tan destruida. La gobernadora se dirigió directamente al alcalde de la ciudad. Este jueves 17 de agosto, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle arremetió contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. ¿Patético? Patético ver a Cali tan destruida. Esta respuesta le brindó a través de su cuenta de X, red social también conocida como Twitter, pues el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, había publicado un tuit criticando cómo los gobernadores han llevado a cabo una política contra el presidente de la república, Gustavo Petro. Precisamente Ospina los tildó de patéticos porque, según él, es poco el avance que han tenido con los proyectos de la comunidad. Francamente, estos gobernadores haciendo política contra el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, cuando poco han realizado con sus comunidades, son capéticos. Señor ministro Velázquez, nosotros los alcaldes que luchamos día a día por nuestros pueblos respaldamos su trabajo, anotó el alcalde de Cali. Clara Luz Roldán respondió, patético. Patético ver a Cali tan destruida, sumida en el desgobierno, en las basuras, a merced del caos y el desorden. Patético que durante el paro, el alcalde de los caleños se haya escondido y haya mandado a guardar a la fuerza pública ante los violentos. Eso sí es patético. Asimismo, la gobernadora del Valle afirmó, como se lo escribía el ministro Velázquez Luis, y respetar el llamado que hacemos los gobernadores y lo claman los ciudadanos a trabajar por la seguridad en los territorios al gobierno nacional. Es insultar a las personas que están sufriendo extorsiones, masacres, secuestros, atentados y crímenes atroces en zonas rurales y urbanas insultadas por la violencia.